¡Gracias! 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 Seguidores del Pulso HN en este momento desde la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán han llegado la movilización del movimiento estudiantil universitario hasta este sector también integrantes de la barra del Motagua, la barra revolucionario también se les han unido este día a esta movilización aquí vemos a los seguidores de la barra del Motagua ¡Gracias! ¡Jaju! ¡YAMOS IAMOS! ¡Jaju! ¡Jaju! ¡Gracias! Sigue llegando la movilización del Movimiento Estudiantil Universitario a la Universidad Pedagógica Nacional, donde los estudiantes han salido también a recibirlos. Vamos a escuchar algunas declaraciones. ...y le daremos a conocer más información de lo que acontece este día con respecto a esta movilización en el sumo de los pedagógicos de la Universidad Pedagógica Nacional, donde otros que pertenecen a la otra universidad, no se han debido a este caso. ...y los muchachos están en la ocasión. ...con cámaras de José Valeriano, les informó del fiscal. Bien, según informan en este momento, los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional están en una... ...en audiencias con autoridades de la universidad, puesto que están a punto de ser expulsados por protestar y tomarse las instalaciones de la universidad. ...por lo que los estudiantes de la Universidad Pedagógica han pedido que no entren a la universidad en este momento... ...porque se encuentran en estas audiencias. ...personales. Seguidores del Pulso HN sigan pendientes de nuestras transmisiones, pues estaremos informándoles todo lo que se lleve a cabo en esta movilización del movimiento estudiantil universitario de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras La Universidad Nacional Autónoma de Honduras Seguidores del Pulso HN en este momento desde la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Han llegado la movilización del movimiento estudiantil universitario hasta este sector. También integrantes de la barra del Motagua, la barra revolucionario, también se les han unido este día a esta movilización. Aquí vemos a los seguidores de la barra del Motagua. ¡Sí! ¡Sí! Sigue llegando la movilización del Movimiento Estudiantil Universitario a la Universidad Pedagógica Nacional Donde los estudiantes han salido también a recibirlos Vamos a escuchar algunas declaraciones Juntámonos de José Valeriano, les informó del quiso Es un elemento, yo lo voy a hacer jugar Bien, según informan en este momento Los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional Están en unas audiencias con autoridades de la universidad Puesto que están a punto de ser expulsados Por protestar y tomarse las instalaciones de la universidad Por lo que los estudiantes de la Universidad Pedagógica Han pedido que no entren a la universidad en este momento Porque se encuentran en estas audiencias Los estudiantes de la Universidad Pedagógica Seguidores del Pulso HN sigan pendientes de nuestras transmisiones, pues estaremos informándoles todo lo que se lleve a cabo en esta movilización del movimiento estudiantil universitario de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Gracias por ver el video.